La ruta regularmente se establece, puede ir a la Policía Nacional Civil, son los primeros que se supone nos deben dar una atención, ahí se levanta, ahorita ya tenemos instrumentos o protocolos que les decimos, ahí se recibe la denuncia y va a procedimiento. El Ministerio Público que tiene las oficinas de atención permanente las 24 horas, las oficinas de atención a la víctima, también las tiene la PNC, también está aquí en la Procuraduría de Derechos Humanos, que también ahí hay un centro de atención integral, la Defensoría de la Mujer, y ahorita estaba viendo también que solo para hacer las denuncias, digamos, son estos actores claves. Para servicios de atención integral me encanta muchísimo que ahora, por ejemplo, la Defensoría de la Mujer Indígena, CODIZRA, la Comisión Presidencial de Derechos contra la Discriminación Racial, pues ya brindan apoyos psicológicos, apoyos jurídicos. Y están organizaciones de mujeres como Fundación Sobrevivientes, Grupo Guatemala de Mujeres, SICAM, que pueden, digamos, tener apoyo psicológico, jurídico, social, orientación y albergue temporales. Y no solo aquí en Ciudad Guatemala, ahora en el país alrededor ya tenemos más o menos como unos 14 albergues, que eso pues ya da como otra dinámica. Y lo otro es que a nivel local ya existe como esa coordinación interinstitucional, donde está el Ministerio Público, están los organismos y están las organizaciones de mujeres. Entonces, digamos, ya la ruta se queda establecida para darle seguimiento de referencia, de atención a los casos, que pues hoy por hoy, eso digo yo, es excelente que exista. Pero hay que entender que la violencia contra las mujeres tiene como esa connotación muy personal, en el sentido de que es una decisión personal, si tú quieres salir o no. Y a través de los años he entendido también de que nos digan, es que la mujer está ahí porque le gusta, está ahí porque le encanta. No, tiene que ver mucho en el aspecto psicológico de todo ese bombardeo que has recibido. Y que tú consigues un momento que no eres capaz, no eres potente para salir adelante. Y todo, digamos, el factor sociocultural que pesa, que decir, por ejemplo, antes tu mamá te decía, te casas, casas quiere, y ya no regresas. Entonces tampoco tienes condiciones como decir, mire mamá, me voy a salir de la casa y regreso. No, tú te regresas. Y de hecho, me recuerdo que hay en éxito, por ejemplo, de abuelitas, de todo, decían, a mí me regresaban a mi casa sabiendo que me daba palo, que me daba con machete, que me daba con cincho, o sea, las diversas armas que utilizaban. Y que después, pues no fueron solo armas, sino también sus propias brazos, manos, que utilizaban para ver a una mujer. Entonces lleva un proceso y creo muchísimo ese proceso, que aunque es lento, se hace. Y cuando una mujer dice, hasta aquí llegué, lleva, truene, relapagué, esa mujer sale. Entonces va por eso, pero tiene que tener, nosotros les decíamos como, esas condiciones, redes de apoyo de saber de que no estás sola. Porque esa es otra cuestión. La mayoría de hombres lo que va haciendo es como te va poniendo en cautiverio, se le dice. Y casos que yo vi que estaban encerradas, con llave, en cuartos, en casas, las dejaban. O sea, no permitían que tuvieran ese vínculo con otra gente para que les llegara la información, ¿no? Que hoy por hoy todavía persiste. Entonces hay que comprender que la violencia contra las mujeres tiene esa, como ese énfasis en las mujeres. Cuesta mucho que tú aceptes que esto no es normal. Y lo otro, se supone que tú estás con la persona que te ama, que te juró estar en la vida, en la muerte, en la salud, en la enfermedad, y todo, o sea, que la muerte no se pare. Que esa fue una cuestión muy interesante, trabajar en la iglesia católica como evangélicos, como testigos de Jehová. Llegó un momento que tuvimos que trabajar, y en este caso me tocó, y ahora es con la vida, tener la oportunidad de hacer reflexionar a las autoridades de las iglesias, de saber que esto no era normal, natural. Y yo les decía, bueno, a partir de eso usted se hace responsable de ella, y si le pasa algo a ella, usted va a hacer. Y se cumple. O sea, ella va con los pies por delante de que hasta la muerte lo separe. Pero porque ella la mató. No porque ella se enfermó, no porque ella quiso... No, él la mató. Ese es un hecho, es un delito. Entonces, cuestiones también esos valores religiosos, que se permite que no, y que me encantó mucho que también sacerdotes, monjas, hoy por hoy, ¿verdad?, religiosos de la iglesia angélica, empezaron como también a establecer grupos de apoyo a nivel comunitario, reflexiones sobre derecho, sobre educación de la violencia, que no es natural. Entonces, son agentes, nosotros les llamamos agentes de cambio, cada quien puede ser agente de cambio para transformar esta sociedad. Entonces, creo que las mujeres llevan su proceso, llevan su tiempo. ¿Qué hacíamos nosotras? Solo dejarles como la información. Un boletín, una ruta, qué hay que hacer. O sea, son como estrategias que vamos haciendo para educarlas y decir, mira, esto es no natural. Y la otra cuestión es que tiene mucho peso, es que cuando están las hijas y los hijos, por ejemplo, yo rompo mucho con los esquemas de la psicología tradicional. Regularmente nos decían a nosotras, pues tú atiendes de este lado y la otra está del otro lado. La otra o el otro que no saben, es ignorante toda la situación. Yo rompía con esos esquemas, yo me sentaba con la gente, con los niños y las niñas. Y otra cosa que se cambiara a las mujeres en la toma de decisiones, escuchar a sus hijos y a sus hijas, a los adolescentes. Cuando ellos decían, porque yo hacía dinámica familiar, porque realmente decíamos, la va a matar, la va a matar y la va a matar, y ella no reaccionaba porque le gustaba. Pero donde tuvo como ese quiebre, ese entrada, fue cuando los hijos y las hijas ya les hablaban. Y le decían, madre, te va a matar, yo te quiero viva, yo quiero que sigas conmigo, yo quiero esto, vámonos, alite. Entonces, eso como que les generaba, nosotros llegamos en el campo de la salud mental, le llamamos terapia de choque. Entonces, permitía realmente que las mujeres tomaran conciencia, porque eso es tomar conciencia, pero accionar para el cambio. ¿Qué te digo? Tiene sus particularidades con mujeres y hombres también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!